Blog paréntesis, lunes 14 de marzo de 2022, autor Marcos Nadal. Dirección de internet, www.parentepsis.com. Orgullo y satisfacción. ¿Qué cosas haces que te llenan de orgullo? ¿De qué cualidades estás más satisfecha? Hago estas preguntas a menudo y muchas personas no saben qué contestar, o contestan muy pocas cosas. No porque tengan poco de lo que no orgullecerse o sentirse satisfechas, sino porque no acostumbran a preguntárselo a sí mismas. No se nos suele enseñar a valorar con orgullo aquello que hacemos bien, con mimo y talento. Todo lo contrario, se nos enseña a dar más peso y centrarnos más en aquello que no sacamos adelante, aquello que no termina de salir como pretendemos. Si hemos interiorizado esta lección, tendremos la sensación de que, por mucho que hacemos, no terminamos de estar satisfechas. Hay pocos sentimientos más gratificantes que el de satisfacción con una misma. Es el que sentimos al acostarnos al final del día recordando con agrado aquello que hemos conseguido, que hemos hecho bien. Decisiones en las que hemos demostrado coherencia y compromiso con nuestros valores. Retos que hemos superado. Es la sensación de estar en paz con una misma, de haber aprovechado el día, de haberle sacado partido, de haber vivido. Todas nos merecemos sentir orgullo y satisfacción con lo que hacemos, con nuestras decisiones, con lo que nos hace diferentes, con la persona única y especial que somos. Te propongo la siguiente actividad, llevar un diario de satisfacción. Es una actividad muy sencilla y que da frutos muy rápidos. Antes de acostarte, anota cinco cosas de las que te sientas orgullosa o satisfecha. Pueden ser cosas que hayas hecho o dicho, decisiones que hayas tomado, retos que hayas superado, metas que hayas cruzado. Pueden ser grandes cosas, como la culminación de un largo proyecto, o pueden ser pequeñas cosas, como haber llegado puntual a una cita. Procura anotar cosas que se refieran a ese día y que sean concretas, y explica por qué son importantes. Mira estos ejemplos. 14 de marzo de 2022. He llegado puntual al café con María. Es importante porque a mí me fastidia tener que esperar a los demás y porque es una señal de respeto hacia la otra persona llegar a la hora acordada. He circulado respetando los límites de velocidad. Es importante por mi propia seguridad y la de los demás. Por fin he acabado el informe que me encargaron y con el que llevo 4 meses. Es importante porque me demuestro a mí y a mi jefa que soy capaz de gestionar un proyecto así. He saludado a las personas con las que me he cruzado con una sonrisa. Es importante porque así aporto mi pequeño grano de arena al bienestar global. He acabado el crucigrama del diario. Es importante porque a base de practicar y mantener en mi mente activa veo que voy progresando. Al final de cada semana repasa tu diario y destaca aquellas cosas que se repiten más. Aquellas que aparecen por primera vez, aquellas que consideras que faltan o aquellas que son más importantes. Acompaña estas reflexiones con una celebración por haber hecho tantas cosas de las que te sientes satisfecha. Al final de cada mes repasa tus repasos semanales. Al igual que antes, anota aquellas que te parezcan más significativas. Tendrás una panorámica de los motivos de satisfacción de un mes. Todo lo que durante un mes te ha hecho sentir contenta y orgullosa de ti. Y celebra. Al final de cada medio año repasa tus repasos mensuales. Recréate en la satisfacción de medio año de logros, metas y pequeñas cosas de las que te puedes sentir bien orgullosa. Y célebralo. Con este ejercicio conseguirás cuatro cosas. En primer lugar, acabarás tu día con el sentimiento de haber logrado cosas, de haber mejorado en los objetivos que te has propuesto. En segundo lugar, te crearás el hábito de observar más, de prestar más atención y de valorar más todas aquellas cosas, pequeñas y grandes, que te hacen sentir más orgullosa. En tercer lugar, te crearás el hábito de ir haciendo más el tipo de cosas que te llenan a lo largo del día. En cuarto lugar, tendrás un registro de motivos de satisfacción de los últimos meses o incluso años si sigues haciendo esta actividad. Y estos cuatro resultados alimentarán con pruebas y hechos la satisfacción que sientes contigo misma.